Pero ha habido, en medio de tantos cuestionamientos contra el ya elegido y juramentado presidente del Congreso, Eduardo Salguana, él ha salido al frente y en su primer discurso que dio esta tarde ha rechazado los nexos con la minería ilegal y ha remetido contra sus críticos. Él ha dicho que actúan de mala fe, con poca información, y lo que ha aprovechado además en su discurso es para dar a conocer un poco también cuál va a ser su relación, su relación con los medios de comunicación. Ha dicho que va a haber políticas de puertas abiertas con los cronistas legislativos y los diversos medios de comunicación, así que con el pueblo y sus representantes. Vamos a escuchar lo que dijo. El diálogo también implica el respeto al trabajo de quienes representan el puente de información con los ciudadanos y con toda la población. Saludo a los cronistas parlamentarios y a los medios de comunicación, con quienes esperamos tener contacto permanente, con respeto y mutua colaboración que nos permita informar al país de lo que hacemos, de los proyectos aprobados, del uso de los recursos públicos que tienen que ser transparentes y honestos, y de nuestros logros. Rechazo categóricamente tener vínculo con actividad ilegal de algún tipo. Conforme a la democracia, brindaré a la opinión pública toda la información de mis iniciativas y actividades públicas que permitan que sea la verdad la que prime, frente a la desinformación y mala fe de algunos sectores. Sin embargo, para evitar especulaciones y la mínima presunción de interés particular es un aspecto que injustamente se me cuestiona, hago saber que el año que ejerza la presidencia no presentaré ninguna iniciativa referida a dicho sector económico. Gracias por ver el video.